Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ya Estás Despierto. El tema de hoy es que a mí lo único que me interesa es que te cures de todo espanto. Me explico. En el mundo de las apariencias no existe curación de ninguna índole. Lo que simplemente es que aparecen síntomas y desaparecen síntomas. Una persona que tiene una gripe, por ejemplo, dice, me curé de la gripe. No, no te curaste de nada porque para curarte de algo tiene que ser permanente. Que implica que si te curaste de la gripe, nunca en tu vida tendrás otra gripe. Sin embargo, un año después, dos años después, o algunas personas casi todos los años, o quizá, qué sé yo, diez años después, reaparece la gripe. Entonces nunca te curaste de ella. Lo que pasó es que en un periodo de tiempo surgieron esos síntomas, luego aparenta que se fueron, pero surgen de nuevo. ¿Por qué? Porque la curación de la que estamos hablando es de la creencia de que eres un individuo separado. Una vez que la desidentificación psicológica con la individualidad tiene lugar, ya estás curado o curada por siempre, porque te has curado de espanto. Ahora, en la experiencia física, pues como todo cambia y nada es garantizado, pues uno va a tener todo tipo de experiencias. Pero ya, ¿qué importa? ¿Qué diferencia hay? Cuando sabes lo que eres, ya no hay ninguna diferencia de lo que sea que tenga lugar en el mundo de las apariencias. No importa cuál sea la condición, porque ya tú sabes que lo que tú eres es eterno. Y lo que es eterno, ni nace ni muere. Sin embargo, en el mundo de las apariencias, pues se vive la vida como se vive. Aparecen síntomas y a veces se tratan, a veces no, dependiendo lo que toque en el momento en el guión. Pero tú estás descansando en ese espacio ecuánime donde sabes lo que eres. Y esa es la invitación constantemente en estos videos. Por eso es que aquí nunca se pone la atención en lo que está teniendo lugar en el mundo de las apariencias. Yo no sé qué te podría decir para que hagas o dejes de hacer según lo que esté teniendo lugar en tu experiencia. Pero siempre te puedo recordar dónde poner la atención, o mejor dicho, dónde dejar de poner la atención, para que descanses en este espacio en el que estás completamente curado y curada de espanto. Y así es como vives felizmente. Y así es como vives felizmente.